Vamos al plato fuerte de la tarde, Orieta, porque ayer a la noche estaba revisando los Twitter y uno de mis informantes me avisó, Seriani, música de tensión, Elizabeth Gutiérrez habría despedido a su manejadora desde hace 7 años, Reina Rojas, que es venezolana, y Reina Rojas, me meto en el Twitter de ella para ver si esto era cierto, porque esta era una sociedad que venía hace muchos años, Orieta. Y que le había funcionado muy bien, realmente su carrera nunca ha tenido bajas, siempre ha ido encrechendo y ha sido una unión bien favorable. Favorable y muy amiga. Entonces, mira lo que escribió Reina Rojas, a los fans de Eli Gutiérrez, les informo que nuestra relación profesional culmina. Gracias por el apoyo para ella y su familia, mi cariño siempre. Señoras y señores, se rompe la sociedad, Elizabeth Gutiérrez queda sin manager y será esto por culpa del fracaso de la novela La Venganza, el rostro de La Venganza. Ahora, ella continúa hablando aquí y dice, simplemente hay momentos que es mejor tomar decisiones de manera racional. Así que ella continuó, me imagino que las fans de Elizabeth quisieron preguntarle y sigue, la vida en general me está poniendo en situaciones fuertes y difíciles, pero por algo. O sea que está diciendo que no es una decisión que a ella le gustó y que es un momento difícil. Bueno, Elizabeth, yo le mandé un Twitter. Pero dice que ella está manejando un momento difícil. ¿Será que se ha ausentado un poco de la carrera por algún problema personal? Yo no sé. Dicen que, dicen, algunos alegan que esta manager fue la que le dijo vete de la novela. Algunos dicen que William Levy no la quiere porque ella dice que es parte del éxito de William Levy. Estas son rumores. Ahora, ustedes recordarán de lo que estamos hablando y es que Elizabeth Gutiérrez la acusaron de irresponsable, de que no estaba siendo profesional porque dejó la novela prácticamente a mitad de fiesta y eso pues obviamente le generó mucha pérdida, no tan solo monetario, sino a nivel profesional con la cadena, con su contrato. Y entonces eso es a lo que se está refiriendo en este momento esta señora. Esto demuestra que la salida de Elizabeth de Telemundo no fue un final feliz, que realmente es un tropiezo en su carrera y Elizabeth Gutiérrez tendrá que buscar nueva manejadora. Igual William Levy le buscará una tal vez. Bueno, vamos a ver si la empiezan a manejar también el equipo de William Levy. Y quizás le va mejor, pero bueno, señores, ahora vamos a pasar con otro personaje mexicano que nunca deja, este, se cayó la tarjeta de la emoción que me da. Porque déjenme contarles que te regresa Christian Castro. También estás peor que Christian Castro, tú. No, ¿sabes qué pasa? Que yo me descompenso porque aquí tengo un circo armado. Tan, tan jodiendo. Y se me va la mirada. Mira. Pero bueno, señores, vamos a contarles de lo que se trata esto, porque ustedes recordarán que Christian Castro había abandonado el Twitter. Yo me quise cortar las venas. Mandó a todo el mundo a la chingada. Y bueno, después de haberse despedido muy groseramente desde la cuenta. Sí, 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 sí. Hace cuatro meses, ¿qué fue lo que escribió Seriani? Hola, ahora sí me despido del Twitter para siempre. Es una cagá. Este mundo así. Chin, sumá. Este medio pez, principio del fin. Pero se les quitó el coraje, señores, y escribió ahora. Terminó mi impulso existencialista. Les pido mil disculpas. Veo que aún están aquí. Gracias. Obviamente tiene 150, yo no sé cuántos miles de seguidores. 400 mil. Y mira, no ha esperado dos días cuando ya está mentando madre. Ya dijo que, de hecho dijo, me tienen harto los de maná, que los ponen cada dos minutos en la radio. No los resisto. Habló mal de maná. Ay, no, está acabando. Mostró su perrita. Ay, Dios mío. Esa cosa me huele mal. Dice que está haciendo alianza otra vez con el tinte rubio. Con el tinte rubio. Y que a veces se deprime, que la vida es la vida y la muerte. Pero tú sabes que él está medio loquito. Bueno, es el hijo del loco Valdés. Él está medio descompensación. Sí, que bueno. A mí me importa un pito que Cristian vuelva al Twitter. A mí no me hizo falta. A mí tampoco. Como tampoco ahorita. Él se entretiene. Fernando Arao ha recibido fuertes críticas e... Críticas e inclusive me responde a mí. ¿Qué? Sí, sí. Y a todos los que lo han criticado. Mira, yo escribí... Esa es tu columna, ¿no? Y bueno, la respuesta de Fernando Arao fue que me critiquen. Eso es lo de menos. Me importa un comino. Es importante para mí no solo volver a Univisión, sino volver a la televisión. Y qué mejor que Univisión, que es la mejor cadena hispana que hay en Estados Unidos. Y que mi regreso siento que es muy satisfactorio para mí. Bueno, te quiero aclarar algo. Te quiero aclarar algo. Él se fue a Telemundo, al programa de Al Rojo Vivo con María Celeste y no dijo que Univisión era la mejor cadena del mundo. O querés que te recuerde y te mande el videotape de María Celeste y de todo lo que has dicho. Y lo que has dicho de tus colegas, lo que has dicho de toda la gente de Despierta América. Que esos que te recibieron, Fernando, te estoy hablando a ti, Fernando Arao, te estoy ubicando que tú hablaste mal de muchos de los que te recibieron en Despierta América. Y no es la mejor cadena en la que tú dijiste en Telemundo que era. Así que no me vengas a decir ahora que está todo bien después de que tiraste M para todos lados de la cadena que te dio trabajo por 12 años. Cosa que no lo hizo otra gente que se fue de la cadena. Sin ánimo de defender a nadie porque realmente no es aquí nuestra función tomar partidos para nada. Pero aquí entonces la pregunta es si Univisión ofrece el trabajo de nuevo, si le ofrece algo que obviamente le conviene como carrera, tampoco voy a decir que no. Este negocio es así, aquí no hay amistades, sencillamente se funciona y se trabaja en pro de los negocios y para él es un negocio. Pero llegó, entró a Univisión porque no tenía trabajo en ningún lado. Pero Univisión... Fracasona Azteca, la mega TV no lo quiso, Orieta. ¿Dónde va a ir? Ok, Univisión fue la que le hizo el ofrecimiento, entonces ¿de qué estamos hablando? ¿Le hacen el ofrecimiento y él acepta? ¿Va a decir que no? No. O sea... Bueno, no, está bien que busque chama, pero que no diga ahora que es la mejor cadena del mundo. Sí, vuelva a Univisión, ¿me entiendes? Pero si tú sabes que aquí todo el mundo es bien político y habla bien cuando, bueno, así funciona este negocio, lamentablemente. Yo hubiera dicho, ¿sabes qué? Sí, yo critiqué la empresa porque estaba enojado, porque me despidieron como una rata y ahora vuelvo porque este es un show y el show tiene que continuar y esto es entretenimiento. A mí me parece bien que vuelva y que Univisión acepte gente que despidió. Eso es sano para la industria. Ahora, pero no seas incoherente con lo que dijiste o te mando a tu casa los videotapes de todas las entrevistas que diste, ¿me entiendes? Eso es lo que a mí me da enojo y me da así la vena, ¿me entiendes? Pero el que debería estar enojado es Univisión. Si ellos consideran que, y pasaron por alto todas las críticas que hizo Fernando Arau acerca de la cadena y sin embargo, dobla la cabeza y le vuelve. Ah, pues entonces es una negociación de parte y parte. Por eso, ¿quién se bajó los pantalones? Univisión y Fernando Arau los dos se bajaron los pantalones. El hecho es que él le responde a todo el mundo y es muy válido tu punto. De hecho, me encantó lo que le viste, pero la realidad es esa. Es una negociación, es una alianza que lo dio. Yo le respondo para atrás que me responda a mí de vuelta. Bueno, no sé, señores, pero vamos a continuar con este tema. ¿Usted qué opina de Fernando Arau? ¿Está haciendo las cosas bien con Univisión? Univisión está haciendo las cosas bien con Fernando Arau. Opinen a ver qué pasa con esto. Pero mientras tanto, la favorita del productor de Mirá Quién Baila ya sabe que ellos están aprovechando ella y ella quiere también sacar lo suyo. ¿A qué me refiero, Siriania? A Maripili, seguro, ¿no? Bueno. ¿Por qué? Porque Maripili tiene una empresa que regala calzones, bueno, que no, vender calzoncillos, calzones y jean. Y ella los repartió en todo el elenco para hacer, por supuesto, marketing de su negocio. Y la chilindrina, ante todo, también recibió a la abuela Nieves los panties de Maripili. Y dijo que Maripili, perdón que me agarre el espasmo, Maripili es Puerto Rico hecho mujer. Lo dijo la chilindrina. Yo quisiera ver qué opinan. Mira, yo no me voy a meter más en el tema porque es que se altera un poco todo la gente. Es que yo hable a la radio de Puerto Rico y casi me insultaron. Vamos a invitar a la gente, a los puertorriqueños, ¿qué opinen? Si consideran que Maripili representa a la mujer de Puerto Rico y si es así, pues perfecto. Nuestra productora Chantal dice que sí. ¿Sí? Sí, dice que sí. Ah, bueno, ¿usted opina los puertorriqueños que nos ven? Bueno, no sé. Yo he escuchado otra cosa por ahí, pero... Yo... Mira, lo cierto es... Ah, la chilindrina le manda saludos a Puerto Rico, pero me parece que las mujeres en Puerto Rico están un poquito ofendidas con tu palabra. Así que ubícate, chilindrina. Lo cierto es que a pesar de que Maripili es un personaje, esta mujer se sabe mercadear y sabe hacer negocios. Por más que hablen que ella, por más que la critican, sabe hacer su cosa y ahí tiene su empresa funcionando y bastante dinero que le genera. Dice que Maripili la abraza todo el tiempo y ustedes se imaginan lo que me pone en la cara, porque la chilindrina... Sí, sí, sí. María Antonieta dijo que Maripili le pone los pechos en la cara. Mira, mira dónde le llega la chilindrina. Y Maripili está agachada ahí, porque si está, es más alta. Bueno, le pone los pechos todo el tiempo, pero dice que... Bueno, parece que se llevan bien ahí. Se llevan bien y todo eso. Ay, Dios mío, esto será más... Maripili va a seguir adelante y sabe cómo jugar ese juego, así que va. Bueno, señores, aquí seguimos jugando el juego y déjenme contarles que ayer nuestra reportera Paola Cobas tuvo la oportunidad de hablar con Gaby Moreno, a quien mucho le sonará el nombre, por el mega éxito que tiene junto a Ricardo Arjona. La vimos en concierto y el tema, fuiste tú. Fuiste tú. Excelente canción. Ella está de promoción y esto fue lo que nos contó acerca de trabajar tremenda de voz que tiene esta mujer, así que vale la pena que la escuchen. Vamos a ver. Un poquito de Arjona. Bueno, ahora sí sé que soy la envidia de ustedes, chicos, porque sé que todos ustedes aman a Gaby Moreno. De verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, Gaby. Gracias, muchísimas gracias a ti. Gaby, estaba leyendo un poquito tu información y es increíble toda la historia que tiene. O sea, desde los siete años empieza realmente tu carrera, tu pasión por la música. A los 13 años ya decides muy bien lo que quieres hacer y defines realmente cuál va a ser tu estilo. Sí, bueno, yo empecé muy chiquita y empecé a cantar así música clásica. No sé, así fue como empecé. Y después, a los 13 años descubrí el blues en un viaje que hice de vacaciones con mi familia a Nueva York. Y entonces a partir de ese momento como que empecé a adentrarme más en esos géneros que vienen de Norteamérica. El jazz, el blues, el soul. Y eso me ha influenciado muchísimo como cantante y como compositora. ¿Qué tiene que ver Tony Motola en tu carrera? A Tommy. Él me firmó en el 2002 a la disquera Sony, cuando él era presidente de Sony. Estuve un año con ellos, pues, solo me quedé en preproducción. Estaba grabando, perdón, estaba escribiendo mucho, escribiendo canciones. Pero después, al año, pues, Tommy se fue. Y también se fue la presidenta de la división de mi disquera. Y se fueron todos. Total que me quedé sin disquera y sin nada. Pero ya, todo pasa por algo. Pero me da la impresión que eso te puso feliz. Como estaba viendo la información que dices, bueno, no me cambiaron mi esencia, me dejaron ser lo que quiero ser. Exacto. Eso fue lo más lindo que me pudo haber pasado porque me dio como que todo ese control de creatividad. Un poco tu historia, una similitud con Ricardo Arjona, yo creo. Porque él también es un compositor, un cantante, realmente de corazón. Al momento que tú empiezas a hacer el dúo de Fuiste Tú, una canción que tiene un éxito rotundo y absoluto en toda Latinoamérica. Y donde Gaby Moreno realmente empieza a ser conocido y todo el mundo dice, wow, qué hermosa vos, ¿quién es? ¿De dónde salió? Sí, pues, todo ha sido una experiencia increíble para mí, la verdad. Empezó todo el año pasado cuando él me hizo la invitación para hacer este dueto. La gente tal vez piensa que él y yo éramos grandes amigos y todo, pero no, yo no lo conocía personalmente. Él, su familia, le habló de mí porque yo en Guatemala canto desde muy pequeña. Alguna gente de mi familia comenzó a insistirme en que yo tenía que escuchar a una cantante guatemalteca que se llamaba Gaby Moreno. Y entonces yo les hice caso y comencé a hacerle un trabajo de investigación. Y cuando la localicé me pareció extraordinario lo que hacía. ¿Sabes qué? Cuando se presentó aquí Ricardo justamente en el concierto en el American Airlines Harina, que era un lleno absoluto y total, y estábamos ahí nosotros para parar, si presentes. Y cuando él te presenta a ti y dice, bueno, y aquí mi compatriota Gaby Moreno y la gente súper emocionada alrededor, yo creo que es una satisfacción muy linda para ti que ahora seas también conocida en el mundo latino, porque tú has estado haciendo muchas cosas, pero con la gente por Europa, por acá, por los Estados Unidos. Sí, sí, y esta es la primera vez que estoy haciendo algo para Latinoamérica y de verdad que me emociona muchísimo, porque lo había querido hacer desde hace mucho tiempo, pero no se había dado la oportunidad y Ricardo vino y me lo ofreció. Te agradecemos muchísimo, de verdad, la gente de Paparazzi te quiere muchísimo. Estuvimos atrás de esta entrevista, no tienes idea cómo, ahí está tu manager. Lindo. Gracias, muchísimas gracias, de verdad, es un placer. Bueno, ahí, aquí donde la ven, penosita, timidita, esta mujer tiene un vocerrón que yo, de verdad, se lo estaba comentando ahorita, me quedé impresionada en el video, salió así todo y de pronto, ¡ay! Ay, yo siempre... Tiene voz, canta, canta, una que canta, por lo menos. Canta, ¿viste? Hay excepciones de la...